Proteger IPS, protección y seguridad para usted Hola a todos, mi nombre es Daniela Milena Hurtado, soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión nos encontramos acá para hablar del sistema de vigilancia epidemiológica riesgo biomecánico. ¿Qué entendemos por riesgo biomecánico? Riesgo biomecánico. ¿Qué entendemos por riesgo biomecánico? Son todos aquellos factores desencadenantes de sufrir patologías de tipo osteomuscular. Generalmente el riesgo biomecánico se produce por realizar movimientos repetitivos. Entonces es aquel trabajador que de pronto tiene que realizar tareas de digitación. Las personas de pronto de servicios generales que tienen que realizar picado. Entonces ahí realizan un movimiento repetitivo y hay una posición mantenida o forzada de los deditos. Las personas que trabajan tal vez en tareas de la calle, haciendo el aseo. Entonces son personas que realizan un movimiento repetitivo a nivel de su articulación, tanto de codo como de hombro y realizan un agarre permanente. Ese es un riesgo biomecánico. Otro factor de riesgo biomecánico son las posturas. Trabajadores que de pronto adoptan una postura prolongada. Es decir, aquel trabajador que para realizar su tarea debe adoptar el 75% o más de la jornada en una posición. Una postura mantenida. El trabajador que de pronto está en una posición correcta. Por ejemplo, el trabajador que tiene que digitar está en una posición correcta, tiene una buena silla, pero excede el tiempo superior a dos horas en esa misma posición. Posturas forzadas, trabajadores que de pronto tienen que realizar su labor saliéndose de los ángulos de confort, es decir, en disconfort. Cuando una persona está en disconfort, aquel trabajador que tiene que realizar una tarea de pronto en un plano de trabajo muy mínimo, donde él tiene que estar de pronto agachado, trabajando en cuclillas, es una posición donde el trabajador tiene que esforzarse. Otro factor desencadenante de sufrir riesgo biomecánico es la manipulación manual de cargas. Son aquellos trabajadores que manipulan la carga de una manera incorrecta o exceden los valores permitidos por normatividad. Entonces son aquellos trabajadores que de repente nos dicen, no, es que yo sí puedo levantar no sé qué. Y lo cogen a lo empírico. Entonces a esos trabajadores hay que realizarles un seguimiento permanente en el sitio de trabajo. Entonces hacerles capacitaciones sobre manipulación correcta de carga. Entonces recordemos que por legislación, para las mujeres, los niveles permitidos es de 12.5 kilogramos y para los hombres 25 kilogramos. Hay trabajadores que pueden manipular más de esa carga, pero deben cumplir unos requisitos. Entonces son los trabajadores que de pronto tienen una buena condición física, trabajadores entrenados, lo máximo que pueden manipular ellos es 40 kilogramos. Esa es una carga que se puede manipular, pero eventualmente no hacerlo constantemente. Porque de todas maneras eso es un riesgo de afectación a nivel de columna vertebral. A nivel de riesgo biomecánico en general, el trabajador tiene que intervenirse. ¿De qué manera? Primero, dando recomendaciones importantísimas sobre las pausas activas. La importancia de realizar pausas activas. Segundo, hacer uso de sus elementos de protección personal de forma adecuada. Realizando una inspección a los puestos de trabajo. Dependiendo de cada uno del reporte en esas tres evaluaciones, se saca un diagnóstico y se interviene el trabajador. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico les haya resultado de gran utilidad. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para que se mantenga actualizado con todos los temas que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.